Bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica ¿Cómo están? Ha sido muy importante los que han escrito a excelencia médica arroba gmail punto com preguntándonos y acerca de todo lo que hemos hablado de traumatismos de cráneo de salud sexual ya vuelvo a repetir pueden llamar a cualquier lugar a región sanitaria cualquier sala cualquier hospital que en todos lados hay para poder tener una consejería para toda la cuestión de salud sexual y con respecto a los traumatismos de cráneo repito excelencia médica o también pueden estar en el facebook de excelencia médica y hoy un poquito tarde porque ya fue hace unos días el día de la obesidad y también el de la diabetes es que hemos invitado a nuestro amigo Héctor Coutuli ¿Cómo estás Héctor? Hola ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Bien por suerte Él es médico nutricionista jefe del servicio de clínica médica del hospital Bocalandro tiene muchísimos títulos pero con esto nos vamos a quedar porque él hoy nos va a contar acerca de lo que tiene que ver obesidad diabetes y todas las situaciones que tiene que ver con factores de riesgo ¿No cierto? Así es ¿Cómo estás Héctor? Bien ¿Llegaste bien? Gracias Amelia Sí perfecto gracias Bueno me alegro Contame un poquito ¿Cómo viene el panorama de la obesidad en nuestro país que tanto se está hablando a nivel mundial? Mira viene complicado no solamente en nuestro país sino también a nivel mundial ya hoy la obesidad es una epidemia va creciendo paulatinamente tan es así Amelia que en los últimos 30 años se duplicó la cantidad de obesos ya estamos hablando de obesidad ¿Cuándo hablamos de obesos? Y hablamos de obesos cuando el paciente supera lo que técnicamente nosotros llamamos índice de masa corporal ¿Vos me podés contar cómo es la fórmula para que los pacientes puedan hacerlo? Es el peso dividido en la talla la altura del paciente expresada en metros cuadrados en metros al cuadrado O sea Es un índice Es un índice técnico Si peso 60 kilos lo divido por 1,60 al cuadrado Por 1,60 exactamente Por 1,60 por 1,60 Queda 2,56 Da un montón Claro Y te imaginas que ya tenemos los cálculos hechos normalmente 2,56 1,60 por 1,60 es 2,56 así que ya lo tenemos calculado Bueno eso da un índice con el cual nosotros clasificamos al paciente Es normopeso aquel paciente que tiene entre 20 y 25 de ese índice 25 a 30 se considera sobrepeso Y son obesos aquellos pacientes que tienen más de 30 como índice de masa corporal Después la clasificación varía entre 30 y 35 Son obesos leves 35 y 40 obesos moderados Y más de 40 es aquello que ya realmente nos preocupa mucho Que es la obesidad mórbida Obesidad grave Que requiere otros tipos de tratamientos Exactamente Y por debajo ¿Qué pasa con un índice por debajo de 20? Y por debajo de 20 estamos hablando de desnutrición De desnutrición Sí, exactamente En realidad hay algunos autores que lo clasifican por debajo de 17,5 Pero Debajo de 20 estamos teniendo problemitas Exactamente Estamos teniendo problemitas Y contame ¿Cuál pensás vos que es la causa fundamental en este momento, en la actualidad Para que esté aumentando la obesidad? Mira, hay muchas teorías Yo escuché hace algunos años en un congreso americano Una teorización de una hora enumerando causas No, dame la más frecuente No, por supuesto, desde ya Pero la más frecuente Y los podemos resumir en el aumento del sedentarismo Eso está claro Vos fíjate, Mela, que no solamente se da aumento del sedentarismo A nivel de la vida deportiva Es decir, que la gente practica menos deporte Sino que además también se da un mayor sedentarismo a nivel del trabajo A nivel laboral Porque todo está mucho más robotizado El hombre tiene que controlar más las máquinas Hoy en día es muy difícil de que se hable de trabajadores Que tienen que martillar o tienen que poner un esfuerzo físico Gracias a Dios, porque eso también conlleva un montón de otros factores de riesgo Pero conlleva un menor gasto energético sin ninguna duda Eso por un lado, gastamos menos Pero por el otro además, consumimos más Los alimentos... ¿Consumimos más o consumimos mal? Consumimos más y mal Bueno, vos das en la tecla con una vieja discusión que tenemos los neutrólogos ¿Cuáles son? Y hay una escuela que dice que el problema pasa porque consumimos más Y otras que dicen que consumimos mal Yo creo que es una combinación de los dos Seguramente Y cualquier purismo que uno intente en este aspecto Es una telequia en realidad uno tiene que hablar de que realmente se dan las dos cosas Hay mucha oferta y mucha variedad Toda esta cuestión del bagaje comercial, del bombardeo que tenemos Fijate vos que se calcula que en los países avanzados Salen entre 2.000 y 3.000 nuevos productos alimenticios por año ¿Pero el light, diet? No, claro que no, por supuesto que no Además el light y el diet tiene mucha diferencia con lo común Es lo que tenemos que dedicarnos para... Porque es un poco caro hacer una dieta que sea todo light o todo diet Cuando podemos hacer una dieta distinta quizás Sí, 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 a veces no es fácil Los pacientes sobre todo cuando trabajamos en el medio público, en el medio hospitalario Y uno le sugiere al paciente que tiene que insistir con cambiar los hábitos de vida Y esto que te decía, modificar la actividad física Ser menos sedentario y consumir alimentos más saludables A veces el paciente se te plantea y con razón, con justa razón te dice Lo que pasa doctor es que... Yo no puedo Yo no puedo, se me hace difícil Porque obviamente a veces los alimentos que son energéticamente más ricos Son a veces los más baratos Como ocurre por ejemplo con los que son ricos en el hidrato de carbono Las pastas, el arroz Por lo menos en nuestro país Pero te dice una cosa ¿Qué se te ocurre a vos que deberíamos utilizar como herramienta Para poder bajar esta, como vos lo llamás, epidemia? ¿Qué tendríamos que hacer? Es fundamental la educación ¿La comunicación también? Sí, por supuesto Es lo que estamos haciendo ahora Sí, sí, tal cual Vamos a ver un par de consejos entonces Sí, sí, tal cual Es decir, lo primero que hay que hacer con el paciente es mentalizarlo de que la obesidad mata Es decir, se supone ¿Por qué mata Héctor? Y porque estadísticamente está comprobado Amelia Que el obeso vive 10 años menos que la persona en normopeso O sea, tiene una expectativa de vida acortada en 10 años Sin irte a lo más fino, digamos Que son todas las comorbilidades, todas las patologías, todas las enfermedades asociadas Que se derivan de la obesidad Como la hipertensión, la diabetes, la gota, la dislipidemia, es decir, el aumento del colesterol Se habla también de la diabetes a lo largo del tiempo como factor directo de la obesidad ¿No es cierto? Bueno, vos fíjate que está muy de moda la asociación del término de obesidad Es decir, aquella diabetes derivada de la obesidad del paciente que está excedido en peso ¿Por qué? Porque en estos pacientes la obesidad se encadena una serie de efectos fisiopatológicos Que hacen que el paciente se... No le alcance todas las sustancias que el organismo... Exactamente, exactamente Entonces todo está, digamos, de alguna manera implicado en situaciones Porque además la parte cardiovascular tiene relación con la obesidad Totalmente, totalmente La grasa, el colesterol Absolutamente Y la hipertensión en primer lugar Que vos sabés que es de una incidencia altísima En todas las poblaciones, no solamente en la nuestra De una incidencia muy muy alta Y bueno, está íntimamente ligada a la hipertensión Vos fíjate que cada kilo de peso que bajamos Nos baja 10 milímetros de mercurio la presión arterial Es decir, en un paciente que baja 10 kilos de peso Va a bajar... Va a tener posiblemente normal su presión Exactamente Tiene muchas más chances de tener normal su presión Y esto está absolutamente comprobado desde el punto de vista científico Y así con cada una de las patologías que derivan de la obesidad Está demostrado que está relacionado Y hay una exacta interrelación de causa y efecto entre la obesidad En los hospitales existe la posibilidad de dar charlas de este tema Como para poder a la población interiorizarla acerca de este tema ¿Cuál pensás que es la herramienta más útil en estos casos? Las CAPS, el centro de atención primaria Sí, sí, yo creo que todo nace a partir de la atención primaria De concientizar al paciente de los riesgos que corre Particularmente yo creo que el médico está muy concientizado con respecto a esto Yo soy bastante defensor de nuestros colegas A veces bastante castigado desde todo punto de vista Yo creo que el médico sale de la universidad Sabiendo desde este punto de vista que hay una fuerte correlación Con respecto a la obesidad y las enfermedades que de ello derivan Lamentablemente, bueno, a veces no es fácil penetrar ciertas creencias ¿Vos te acordás que nuestras abuelas creían que cuanto más gorditos estábamos? Estábamos más sanos Más sanos Y a veces todavía eso subsiste Hay pacientes que creen que estar delgado no es O delgado o en un enorme peso no es lo mejor Los antiguos pintores pintaban, vos viste, los cuadros de aquella época Las pocas eran gorditas, las mujeres eran todas rellenitas Porque eso era estar sano, ¿no es cierto? Es cierto Así que bueno, como consejo, ¿qué vamos a ver a la gente? ¿Qué le podemos decir? Y básicamente Nos vamos yendo, así que Básicamente lo que le tenemos que decir a la gente Que trate de comer lo más sano posible Que no coma en exceso Sobre todo que viene la época de verano Las fiestas Que vienen las fiestas Bueno, nosotros festejamos siempre, viste Pascua, cumpleaños, casamiento, comuniones Todo tiene un festejo culinario Sobre todo en la Argentina Que trate de comer sano Que trate de comer saludable Sano, que no quiere decir que no pueda comer una factura De vez en cuando Un dulce Darse los gustos Todo es importante Yo creo que la dieta Cuanto más efectiva es Cuanto más adaptada a cada uno Y cuanto menos preventiva Y cuanto más feliz te hagan, ¿no es cierto? Exactamente Gracias por estar, Héctor Ha sido un gusto tenerte Gracias Nos vamos a volver a encontrar con diabetes Gracias por estar Y ustedes no se vayan Ahora vamos a seguir hablando De médicos de PAMI Escuchen bien Médicos de PAMI No se vayan La doctora Amelia Franchi Se viste en brócoli Atelier Nina de Vito Estilistas Avenida Maipú 1084 Vicente López Teléfono 4718-0467 En la vía pública Todos los caminos conducen a Publia afiches Impresión y fijación de afiches Desde Villa Ballester Hacia todo el país Publia afiches 4768-3381 Llámenos Y usted también Anuncie así Va a Sojo Hotel Ubicado en el exclusivo Y ecléctico barrio De Palermo Sojo Se destaca por su diseño único Una mezcla perfecta De arte y modernidad Con amplias y luminosas habitaciones Y un servicio personalizado En Va a Sojo Hotel Su estadía será inolvidable De arte y modernidad De arte y modernidad Y un servicio personalizado De arte y modernidad De arte y modernidad De arte y modernidad